Pues la verdad es que una gira muy intensa que tuve en la laguna, ya tengo muy pocas oportunidades de estar allá, estoy un día solamente, teníamos ocho reuniones ya programadas con anticipación y registradas como corresponde en el INE, pero sí quiero mencionarles algo, que he estado visitando a los diferentes grupos empresariales, a las cámaras, a los órganos, ayer mismo tuvimos una reunión en la región de Torreón que corresponde también a un organismo regional y estuvimos platicando con empresarios de la región, entonces hemos dedicado tiempo a los diferentes organismos y organizaciones y estoy dispuesta a seguir haciéndolo porque son los que han alimentado esta gran propuesta ciudadana. ¿Participarás en el debate ciudadano que organizan para el próximo 6 de mayo? El del Instituto Electoral ya está contemplado y por supuesto que ahí estaremos. ¿En el comparme? Si hay posibilidades por supuesto que estaremos ahí, ustedes acuérdense de algo, la campaña es muy corta, recorrer el resto del estado es muy complejo, quiero estar en todos los municipios, me faltan muchos de visitar, pero si logran agendar y cruzar esta parte bien, por supuesto que estaremos. Además de decir que mi propuesta en materia económica tiene mucha claridad, la he expresado en diferentes lugares, el detonar la economía del estado es muy importante, tres cosas que salieron fundamentales en la encuesta que hicimos a más de 180 mil hogares, las mesas de profesionistas, técnicos y profesionales, y el escuchar a la gente nos dio un resultado, este resultado es detonación económica, empleo y pobreza, además de otras, pero esta se convierte en la más fuerte, por eso vamos a detonar las economías regionales y por supuesto el motivo de que hoy esté nuestro líder nacional tiene que ver con la propuesta que tiene que ver con la minería. Pues bueno, ustedes saben que los adversarios de manera natural son tramposos, no lo dudaría, pero tampoco lo sé de cierto, yo me concentré en mi recorrido, la verdad es que ayer fue una gira muy exitosa, tocamos grupos importantes de la región, sectores que había cancelado hasta dos o tres veces porque no podía acomodar la agenda, ya teníamos 20 días con esta agenda acomodada y por eso estuve, pero además es mi tierra, tengo que dejar el testimonio que físicamente estoy presente con ellos porque no puedo ausentarme por tanto tiempo de la región lagunera.